Soy Morena. Todo, bienvenido, todo sea. Así que buenísimo. Ahora aprovechar del clima, del sol, de la humedad, de la lluvia. Todo, todo, todo. Incluso si nos damos cuenta también nunca pasamos en octubre vientos, ni siquiera todo lo que estamos pasando. Como que este año vino con un plus de sorpresas. Estamos en este bloque retro. Hablamos de años, de antaños, de retroceder, de las olas y el viento. Igual que la canción Las olas y el viento. No sé. Esas canciones que nos llevan a muchos años. A recorrer los caminos de nuestra vida, que acontecimos, que pasamos, con experiencias y todo eso. Ahora vamos a disfrutar, pero hace mucho que no disfrutamos en realidad, un segmento santiagueño. Así que los invito a disfrutar de este segmento retro, obviamente, que es popular nuestro Vamos. Arriba Santiago Morena Para vos Quiero cantarle a mi tierra santiagueña, soy chacarera, guaracha y carnaval. Quiero cantarle a ti, madre de ciudades, soy sabia de tu sangre, mi provincia natal. Porque he nacido entre bombos y guitarras, con las vidas la he escondido y chamamé. Crece entre el humo de huecas y tortillas, entre el idioma quicho, a que no sea de perder. Soy santiagueña, como la chacarera, soy santiagueña, dulce como el mitol, soy santiagueña, alegre y guarachera, y llevo esta bandera, siempre por donde voy. Soy santiagueña, como la chacarera, soy santiagueña, dulce como el mitol, Soy santiagueña, alegre y guarachera, y llevo esta bandera, siempre por donde voy. Guaracha, guaracha, baila, mi nuevo ritmo, soy morena, para vos. Quiero cantarle a mi tierra santiagueña, soy chacarera, guaracha y carnaval. Quiero cantarte a ti, madre de ciudades, soy sabia de tu sangre, mi provincia natal. Porque he nacido entre bombos y guitarras, con la vida la he escondido y chamamé, crecí entre el humo de cuates y tortillas, entre el idioma quicho, a que no sea de perder. Soy santiagueña, como la chacarera, soy santiagueña, dulce como el mitol, soy santiagueña, alegre y guarachera, y llevo esta bandera, siempre por donde voy. Soy santiagueña, como la chacarera, soy santiagueña, dulce como el mitol, soy santiagueña, alegre y guarachera, y llevo esta bandera, siempre por donde voy. Soy santiagueña, soy morena, Yo soy morena, soy la cumbia, cuando yo canto, la noche sucedía.